Hola, soy la doctora Indiana Talavera, ginecóloga oncóloga de Nicaragua. Este mensaje es para mis queridas pacientes con cáncer y sobrevivientes. Para esas guerreras con las cuales hemos luchado, la he visto cómo han enfrentado esa batalla con tanta gallardía. Ustedes, queridas pacientes, están en un grupo de riesgo vulnerable ante esta epidemia. Este mensaje también es para los familiares, amigos de estas mujeres, que son un regalo de Dios para la humanidad. El mensaje es el siguiente, sigamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo, por favor, no hasta que tengamos miles de casos o muertes. Estamos en el momento crucial de poder controlar el virus en el país. Quédate en casa. Amigos, familiares, no es tiempo de vacacionar ni de socializar, es tiempo de actuar. Distanciamiento social, por favor. Lavémonos las manos bien, constantemente, 30 segundos por lo menos, con abundante agua y jabón que haga espuma. Otras medidas, desinfectemos las superficies que utilizamos constantemente, permanezcamos mínimo a un metro de distancia entre una persona y otra, no nos reunamos más de 10 personas, no nos demos besos ni abrazos, usemos alcohol gel o hagamos algún gel casero según las recomendaciones de la OMS, no toquemos la cara, ojos, nariz y boca si no nos hemos lavado bien las manos. Otra recomendación importante, acudamos a las unidades de salud si realmente nos sentimos mal para que el sistema de salud no se sature y podamos atender a la población que más lo necesita. La humanidad entera está detenida, pero no nos debe mover el amor y confianza en Dios que pronto saldremos adelante. Así como hemos luchado contra el cáncer, lo haremos contra este virus y nos daremos besos, abrazos, pidámosle a Dios que no nos seamos afectados, no nos enfermemos. Las quiero mucho, mi guerrera, las llevo en mi corazón. Quédense en casa, por favor. Pronto nos veremos.